Primero, un sangriento ataque acabó con la vida de cinco policías en un poblado de México. Los oficiales respondieron a una llamada de emergencia, pero cuando llegaron al lugar, los sorprendió una lluvia de balas. Tres de las víctimas murieron en el acto y las otras dos mientras recibían atención médica. Las autoridades están investigando esta mortal agresión.